Hola, mi nombre es Renzo, soy editor de video y motion graphics y también hago musicalizaciones de cortos y cosas así. Trabajo con Hass desde hace un año y pico, creo que dos años y la verdad que es muy cómodo porque tengo mucha libertad para proponer cosas y eso no es tan común. Tranquilamente me podría decir, bueno, se los video con lo que tengas y ya, hace que te genere cierta sensación de que estás participando, que uno se sienta más estimulado. Yo siempre tuve cierto gusto por el orden. Yo no conocía técnicas, no tenía herramientas, me iba ordenando a lo que iba considerando y creo que te lo he explicado todo ya. Me falta el calendar todavía, ya estaré pronto, pero además estoy todo. Viendo los testimonios, hasta el principio me sorprendía porque lo comencé y salí dando un servicio, pero de golpe es como que se genera un sentimiento de pertenencia tremendo y están todos muy conectados y eso es loco, está bueno. Honestamente, muy satisfecho de estar participando.